El responsable del tratamiento de los datos personales es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decía sobre las bases de datos y o el tratamiento que se le da a los datos personales recolectados en dicha base de datos. Los deberes de este responsable son los siguientes. Garantizar el habeas data o cuido y resguardo y protección y seguridad y dignidad en el manejo y gestión de estos datos personales. Solicitar y conservar la autorización del titular. Informar sobre la finalidad y los derechos de los titulares. Seguridad, proteger los datos, mantener la calidad de la información. Procurar, por ejemplo, que si se ha recolectado la autorización en un papel que no permite la conservación en el tiempo, que de alguna manera química o digital pueda ser mantenida esa autorización de otra forma, pero manteniendo siempre un registro notarial en el caso de que se haga cambio del formato de autorización inicial. Actualizar y rectificar los datos. Exigir al encargado el cumplimiento de todos los protocolos. Los encargados son terceros, que ya vamos a hablar de ellos, que tienen acceso a los datos personales. Tramitar los formatos de PQR. Crear y hacer cumplir el manual interno de tratamiento de datos personales. Ofrecen información en cuanto a la discusión y uso de los datos personales. Informar a la superintendencia de industria y comercio de violaciones de seguridad y hacer un reporte de novedades ante la SIC. Y registrar las bases de datos ante la superintendencia, así como toda la política de tratamiento de datos personales que se crea bajo la implementación correcta de la ley 1581 de 2012. Continuamos adelante en este proceso formativo de la ley 1581 de 2012, por la cual se regula el tratamiento de datos personales en Colombia.